Música Viernes 30 de octubre del año 2015 de la emisión 191 de este presente año y estamos a 63 días para que inicie el cambio en Cúcuta que todos queremos ya tenemos, le cuento mi estimado Armando, la pinta para el primero de enero para la toma de posición del señor alcalde César Omar Rojallala quien le habla y lo va a decir públicamente si tiene la esperanza de la transformación social de la ciudad de Cúcuta Es una esperanza de... Y espero no equivocarme, porque seguramente me van a cobrar seguramente me van a cobrar, pero yo si estoy convencido de eso Ahora yo le digo una cosa, espero que no le coloquen tampoco palos a la rueda porque aquí no se van a fregar con Jota en el alcalde se van a fregar en la ciudad y la ciudad somos todos que necesitamos a alguien que la dirija porque necesita que estar nosotros para ponernos de acuerdo como los micos todos dirigiendo la ciudad pero tenemos que ayudarlo, tenemos que entregarnos tenemos que entregarnos definitivamente para buscar el cambio que queremos todos en la ciudad El gobernador, creo que el gobernador electo en una de sus primeras locuciones ha manifestado que él espera hacer una buena gestión, aportar, ayudar a Cúcuta y lógicamente al alcalde Es que Cúcuta hace parte del departamento La primera ciudad del departamento Por eso, y yo pienso conociendo como es el señor gobernador William Villamizar que también le gusta el tema social le va a dar una mano importante al alcalde de la ciudad y gana el departamento y gana la ciudad de Cúcuta Hoy tenemos en la mesa de trabajo y yo si quiero, quería invitar a mi amigo Jaime Vázquez yo he echado aquí el cuento de la anécdota que me pasó pero yo los amigos nadie me los escoge los amigos los escoge y Jaime es mi amigo piensen lo que piensen, digan lo que digan no nos quieren uno, otros nos aman Pero, y él no es mentiroso No, 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 ese es el problema cuando uno no es mentiroso que no nos quieren, porque somos muy francos Jaime va al pan pan y al vino vino Gúste lo que no nos guste se pone colorado, como me pongo colorado yo pero no le damos coba absolutamente nadie Más adelante, señor invitado la cámara a partir de este momento comienza a grabar Agenda al Día.net Hoy nos acompaña Pedro, el gigante Ortega Está Diego Duque en la cámara Armando Rodríguez, su amigo de siempre que les habla, Julio César Peñuela y nuestro invitado, Jaime Vázquez Jaime Vázquez, persona que estuvo muy, muy de frente en la campaña del alcalde electo César Omar Rojas Ayala De acá hasta el 31 de diciembre se van a manejar temas como cuál es el gabinete la comisión de empalme que a propósito, ayer leíamos que que el 20 está disponible el alcalde para hacer el empalme Sí, ¿no? Y nosotros decíamos que porque hasta el 20 de noviembre pues hombre, si él sabía que entregaba el mandato que su mandato, claro porque ya no iba adelantado el trabajo el trabajo, sí pero bueno, vamos a hablar con Jaime que es el que ha estado ahí muy al lado pero está aquí Jaime Vázquez Jaime, buenos días Agenda al Día todos nuestros oyentes nos van a escuchar manejemos el tema primero del alcalde electo César Omar Rojas Ayala ¿en qué andorítica el doctor César Omar Rojas Ayala Jaime Vázquez? César, muchas gracias muy amable a todos los oyentes buen día César descansando César fue un hombre y siempre ha sido un hombre muy trabajador el tiempo que le dedicó a la campaña pues para todo fue asombroso su capacidad de trabajo hay que reconocérselo César tiene una capacidad de trabajo admirable admirable y obviamente se merecía un descanso usted sabe que después de una jornada electoral y más como fue esta el estrés y el cansancio agobian ya era justo unas cortas y merecidas vacaciones bueno el alcalde de la ciudad el actual alcalde el doctor Don Amaris envió un comunicado de prensa donde habla del 20 de noviembre como fecha para el inicio a la coordinación a la comisión de empalme dentro de la campaña el doctor César Romero Rojas ¿qué han manejado ustedes? ¿qué fechas? ¿qué está pasando? no nosotros queremos ser muy prudentes con este tema la verdad una de las primeras observaciones que hizo el alcalde electo es prudencia armonía no venimos con revanchismos no venimos venimos a hacer nuestro trabajo con la más absoluta humildad y bajo ese parámetro él entiende que Don Amaris presentó una fecha que es del 20 de noviembre ayer se radicó la carta de presentación de la comisión de empalme en la oficina del doctor Jimmy Galán a él se le pidió una reunión muy buena muy armoniosa muy respetuosa y nos dijo que el alcalde ya había manifestado que a partir del 20 de noviembre simplemente le pedimos el favor de que nos ayudara tal vez a adelantar algunas cositas para poder empezar a hacer el empalme porque usted sabrá imaginar que el análisis de toda la documentación más adentrándose el mes de diciembre que son muy pocos los días hábiles dificulta el tema y el alcalde tiene que organizar una serie de asuntos referentes a la alcaldía y tal vez por eso queríamos de manera muy respetuosa pedirle al alcalde que nos ayudara a anteponer algo la fecha pero siempre conservando la armonía con el alcalde saliente sin ir a chocar de la manera muy respetuosa como debe ser porque además llegamos convencidos que a esta ciudad hay que cambiarle el chip en muchos asuntos y en eso tenemos que empezar a dar pautas de comportamiento Jaime a ver dentro del trabajo de investigación que hacemos en cualquiera de los temas tenemos unos nombres de la de la comisión de empalme usted es parte de la campaña de Central Marro de Ayala usted me puede adelantar nombres o yo los doy y usted me lo desmiente o me los confirma ah bueno como quieras no hay problema si los tiene yo le voy diciendo si está bien informado o no está bien informado listo 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 la verdad la verdad y me gusta porque pues tengo este dato y sé que es muy confidencial lo van los nombres y usted me dice uno por uno si no vale no mal dentro del nombre que tengo la doctora Marta María Reyes ah una excelente mujer si está en la comisión una mujer que fue muy dedicada a la campaña de una capacidad de trabajo conoce ya el tema enorme además es una mujer muy querida por todo el mundo excelente mujer maneja muy bien el tema de prensa Oscar Sandoval si el gerente político de la campaña un buen muchacho un tipo muy serio el doctor Oscar Ríos Oscar Ríos si un tipo muy preparado el doctor Orlando Joves un hombre interesante sabe yo no lo conocía tuve la oportunidad de conocerlo hace dos días conoce mucho el tema de la administración pública me disculpa Orlando Joves vecino aquí en el barrio Lleras él es el centro democrático él fue la mano derecha de bueno en la campaña pasada del centro democrático pero me sorprende que el doctor Orlando Joves no sé no sé si estuvo con la con la candidata de su partido a la gobernación pero me sorprende que el doctor Orlando Joves aterrizó allí no se sorprenda de la política no él estuvo con con Mila con Mila y estuvo acompañándolo de César vuelvo y le repito un hombre que conoce la administración pública es un buen compañero de comisión bien interesante ese muchacho la doctora Paola Suárez si la hija de Ramiro sabe que es una mujer yo la conocí relativamente hace poco es una es una mujer muy madura la experiencia que le ha tocado vivir a su padre las ha madurado mucho es una niña muy interesante muy preparadita muy estructurada y con muchas ganas de aportar en este proceso Mauricio Rodríguez Mauricio Rodríguez es otra persona valiosa forma parte del componente de la comisión Doris Angarita ah no pues Doris es una conocedora del tema jurídico una mujer preparada de un carácter como es el que se necesita para manejar en la cosa pública un carácter formado en la disciplina en la vocación de trabajo y de servicio y por último no sé si me queda alguien por fuera he nombrado a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete y por último su señoría aparece usted entre los nombres que me entregaron en la comisión de empalme me depositaron esa confianza yo soy un humilde servidor yo aquí soy un obrero yo no vengo aquí con un usted me conoce yo soy un hombre humilde yo aquí no tengo ínfulas de nada no tengo aspiraciones a cargos eso lo dejo claro y concreto hoy para que no vaya a haber especulaciones en ese sentido y quiero simplemente hacer el aporte mínimo que yo pueda hacer en medio de tantas personas con más capacidad y más conocimiento como son los compañeros míos de comisión soy un humilde y sencillo servidor en este proceso esa comisión tiene un tope o no es abierta ¿qué es lo que se llama el tope? no un número de designamos designaron ocho personas y nosotros estamos armando unas subcomisiones con gente que conozca cada uno de los diferentes temas de acuerdo a lo que la norma establece se maneja en el tema de empalme estos son los cabezas de grupo ¿el otro grupo debe estar de Jairo Ibero? no, no, no estamos en ese proceso no, no, no póngale quedado para que entre en contexto Armando estos son los cabezas de grupos luego habrá dentro de cada uno habrán gente por decir algo de abajo ellos que son los que van a como hacer ese engranaje de acuerdo al trabajo que se esté haciendo y del programa que tengan allá le voy a hacer una corrección Julio César en nuestra organización política no hay nadie por encima ni nadie por debajo nuestra organización es plana no, no, no le voy a decir algo no, yo sé que usted lo hace en el buen sentido de la palabra todos estamos en el mismo nivel hasta la persona más humilde como el que tenga el más la más absoluta cantidad de títulos nosotros vamos a entrar a la administración con una vocación de servicio público y ahora hablamos de ese tema bueno esa es aquí me faltó alguien lo que bien me confirmó además eso no es un secreto porque ya está radicada la carta en la alcaldía en la oficina del doctor Jimmy Galán es un proceso normal esto no es nada del otro mundo es lo que hay que hacer para poder saber en dónde estamos y para dónde vamos bueno Jaime qué punto dentro de esa comisión si nos puede contar pues qué se ha manejado internamente no todo es lo que hay que mirar en cada una de las secretarías y de los institutos descentralizados lo normal personal contratado personal por servir por OPS cómo están los procesos de contratación cómo está la situación jurídica los procesos de investigación fiscal todo lo que hay que mirar para uno empaparse en qué vamos a qué vamos a entrar y qué hay que hacer y qué hay que empezar a planificar y a proyectar es como cuando usted compra una empresa hace un análisis financiero hace un análisis de personal hace un análisis de proyectos y de acuerdo a eso arranca a hacer las modificaciones estructuraciones a mantener lo que sirve a modificar y mejorar lo que lo que no sirve es lo elemental que hay que hacer y el endeudamiento del municipio de eso estamos hay que mirar todo ese tema obviamente apenas empezamos el día de ayer hasta el 20 de noviembre inicialmente es el momento en que nos vamos a sentar vamos a tener que trabajar al ritmo en que se trabajaba y se debe trabajar con César con César hay que trabajar de 6 de la mañana a 11 de la noche aquí el que se monte en este bus pues pensando que esto va a ser vacaciones al estilo de funcionarios públicos llegando a las 9 de la mañana yéndose a las 11 y llegando a las 3 no esto nosotros nosotros tenemos un compromiso enorme y yo soy un absoluto convencido de ese tema el que se monte y los que nos montemos a colaborar en el caso mío desde afuera es trabajando pero desde la madrugada hasta el anochecer eso sí yo recuerdo en la administración de Ramiro Suárez hermano a usted lo atendían desde las 5 de la mañana o sea aquí no hay descanso y sabe que eso me ha parecido muy bien muy bien porque es la única forma de que las ciudades cojan este dinamismo o sea si no eso va a ser como un cargo pinchado no sólo por eso Julio César mire la verdad yo le doy gracias a mi Dios que a mí me hayan abierto esta oportunidad en la estructura política de Ramiro Suárez a mí no me da pena decir que de Ramiro porque esto es un tema ramirista él es la cabeza visible de todo esto obviamente el alcalde va a tener toda la autonomía para manejar él no como escribió hoy un periodista en la opinión que respeto desde todo punto de vista ensañado con Ramiro Suárez pero yo no nunca lo vi ensañado con Esperanza Paredes a quienes sus jefes de prensa apoyaron tan irrestrictamente ese sí es un personaje que amerita que se investigue porque los organismos de investigación no han procedido en contra de ella pero bueno ese no es el tema y le doy las gracias a Dios porque la verdad esta ciudad tenemos que cambiarla es un compromiso como movimiento todos estamos concientizados de esto de hecho ya hemos venido adelantando algunas cosas porque la pobreza que hay en Cúcuta no da más espera el desempleo de Cúcuta no da más espera yo quiero adelantarle cosas yo el día de ayer ya empecé contactos por delegación que me hizo el mismo alcalde para empezar a traer empresas a la ciudad de Cúcuta ya tuve la oportunidad ayer hablar con la doctora Adriana González que es la mano derecha el presidente de la empresa Industrias Polar en Colombia ya solicitamos una entrevista con ellos va el alcalde para efectos de empezar a mirar la instalación en Cúcuta de empresas de gran dimensión para empezar a generar empleo lo mismo vamos a hacer con baterías Duncan con empresas del sector plástico esa labor me encargaron yo tengo que cumplir con ese tema porque el problema más grave de la ciudad es el tema desempleo y hay que solucionarlo de manera rápida y urgente además fue un compromiso de campaña y lo vamos a cumplir es que aquí aquí definitivamente si no traemos industrias es que aquí nos quedamos con el cuento de que no hay industrias que no hay industrias porque vivíamos de la ciencia pero nadie tampoco nadie tampoco se le ha metido frente al cuento a traer la industria hay que hacer lobby como todo en la vida hay que hacer lobby hay que hablar con ellos hay que ofrecer condiciones hay que ofrecerles condiciones garantías jurídicas garantías tributarias hay que hacerles ver las ventajas de las zonas francas especiales de frontera dentro de las cuales Cúcuta es una beneficiada de ellos hay que aprovechar la situación de Venezuela porque esta podría ser una puerta para empezar a exportar productos alimenticios eso se viene eso se va a venir y esto va a volver interesante la ciudad de Cúcuta ese chiste que aquí no podemos yo pienso que ese lenguaje y además yo lo manejo en el tema de PNL hay ocho pasos que son fáciles de manejar para cambiar ese tipo de lenguaje y el primero es la boca uno tiene que buscar cambiar lo que dice siempre decimos no se puede pues si nos metemos eso dentro de la cabeza que no se puede pues nunca vamos a poder hoy tenemos que empezar a decir si podemos cambiar a Cúcuta si la vamos la estamos desde el momento en que César Rojas fue electo alcalde ya empezamos a cambiar a Cúcuta y lo primero que hicimos por ejemplo que la ciudadanía debe saberlo fue mandar a la calle 170 muchachos a limpiar la ciudad es una responsabilidad como organización política que teníamos y ese ejemplo había que darlo si podemos y la vamos a cambiar estamos absolutamente convencidas por eso le decía las personas que van a formar parte de la administración de la cual me excluyo yo con absoluta seguridad tienen que asumir un compromiso y una vocación de servicio inmensamente grande aquí vamos a trabajar por la ciudad a Cúcuta tenemos y la vamos a sacar de esa situación en que estamos estamos absolutamente convencidas que hay que empezar a respirar nuevamente optimismo y esperanza dentro de las cuestiones que manejaba que manejaba el doctor César Omar Rojas ya la habla de empleos y que eso era casi que inmediato él siempre siempre metió en la cabeza un gran número de empleos sigue con esa propuesta en mente claro César es el más acucioso en ese tema me delegó esa función y desde luego nosotros en el mes de enero empezamos creando 3000 empleos en el solo mes de enero en el solo mes de enero sí señor así de sencillo por eso es el afán del empalme me estuve enterando me estuve enterando no estamos hablando de que vamos a sacar gente no poner gente a trabajar en cargos en empleos donde no existían hay muchas opciones hemos venido votando corriente interesante en ese tema usted sabe que votando corriente es que uno empieza a votar ideas y votando ideas empieza a construir proyectos y sueños y los sueños son los únicos realizables lo que no son realizables son las ilusiones las ilusiones perdieron el 25 de octubre porque eran ilusiones no miremos hacia atrás miremos hacia adelante mi estimado Jaime Vázquez en el tema de la educación sé que va a haber una transformación muy grande en la educación en la ciudad de Cúcuta hablo de la ciudad de Cúcuta porque estamos hablando del tema del doctor César Marroja ya no sé qué esté pensando el doctor William Villamilzar como alcalde ¿qué han pensado en el tema de la educación estimado Jaime? mire otra delegación que me comentaron yo ya además porque fue parte del programa del programa de César Rojas tal vez uno de los más importantes desde mi óptica porque a mí el tema de la educación para mí el tema de la educación es el tema más importante en cualquier sociedad yo lo dije en todos mis discursos no hay ninguna ciudad ni ningún país del mundo donde si no se ha modificado todo el sistema educativo se ha podido ver soluciones y desarrollo social la periferia de la ciudad está presentando un cuadro lamentable y preocupante de gente joven subsumida en la droga y subsumida en la delincuencia uno la manera más óptima para sacarlo de ese escenario es llevando educación superior y profesionalizando la gente joven ocupándola en la adquisición de conocimiento y la transformación social pues bien yo me senté a hablar con el rector de la universidad de Pamplona el doctor Elio Serrano por delegación del doctor César Rojas Ayala y planteamos hablar de 5 mil becas universitarias a partir de enero se hablaron de 10 mil estamos mirando todas esas posibilidades para establecer unos programas de educación en Atalaya y La Libertad que sean programas nocturnos y que la gente pueda trabajar y estudiar porque no podemos seguir haciendo nuestros pajazos mentales de que vamos a ponerlos a estudiar de día cuando sabemos que la gran mayoría de esa gente tiene que trabajar para poder sobrevivir lo que hay es que facilitarles el proceso de educación pues estudien de noche y trabajen de día empecemos a capacitarlos y a transformar la sociedad a partir de la educación como único generador de movilidad social y de escalonamiento en posiciones sociales y de mejoramiento de calidad de vida eso lo tenemos claro y arrancamos a partir de enero con estos programas de las becas universitarias hoy tuve otra vez la oportunidad muy temprano de subir al aeropuerto a hablar con el rector sobre este tema y vamos ya estamos poniéndoles marcha he usado un término muy castigo muy castigo muy cocoteño el que lo agarró lo agarró no vamos no vamos no es que nosotros nosotros no llegamos a mi me gusta es agarrar un turbante y colocárselo en la calle y apretar es más turbado que ayer el que agarró lo agarró el que no lo agarró pasó y luego por fuera del micrófono les cuento cuál fue el término Jaime sí usted ha tocado los temas de las dos grandes ciudadelas que prácticamente puede tener vida propia es decir que pronto le llevaran entidades crediticias y otras cositas de ejemplo una sucede universidades para que no se venga tanta gente aquí al centro de la ciudad cuando ellos pueden allá mismo hacer su vida propia claro es que eso eso tiene mire pensar en las en la periferia de la ciudad no es solamente pensar desde el punto de vista social que va a ser el eje central de la administración el tema social pero de verdad no especulando ni poniéndonos a hablar paja ni mentir no es la esencia de esta propuesta política si nosotros logramos concentrar y descentralizar algunos por ejemplo el tema de la educación superior pues queramos o no queramos primero estamos disminuyendo los índices de inseguridad estamos sacando una cantidad de gente joven de la violencia y de la droga segundo estamos formando y tercero estamos evitando que se desplace tanto carro la ciudad estamos mejorando el tema vial por ejemplo Jaime a ver está interesante el tema pero vamos a comercial y ya regresamos en Agenda al Día punto Né en Agenda al Día punto Né nuestro invitado Jaime Abasqui quien ha sido un bastón dentro el logro de César Omar Roja Ayala para que fuera electo alcalde de la ciudad de Cúcuta Jaime hace parte de la comisión de empalme lo chivié me confirmó todo a propósito dentro de la comisión me imagino todos son indios o todos son churumbelas ¿cuál es el cargo suyo dentro de la comisión? ¿qué le correspondió? un obrero como todos ¿el obrero tiene un nombre? no, no 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 un servidor igual un obrero normal ¿sabe que le estoy leyendo el mensaje? no yo soy un obrero ahí hay yo lo hago acá del título se llama el poder a la sombra no, no, no jamás no, no nunca nunca, nunca jamás ¿yo le puedo encargar una tarea a usted? la que quiera y te pueda hacer por favor me voy a invitar a Paola Suárez quiero tenerla acá en la agenda el día de Puntané yo hablo con ella desde luego ella creo que está por acá la otra semana entonces para para invitar acá no sé qué piensen como mujeres el género femenino que han pensado pero dejémoslo allá como mujeres Jaime una de las de los bastiones de en su campaña del doctor César Omar allá la fue el turismo ¿sabe que también yo estuve convencido de este tema ¿no? es que aquí todo el mundo habla de turismo pero ¿creen que el turismo ir a traer de Venezuela para acá contra ese es el turismo que nosotros manejamos y colocarlo en almacén ese es el turismo que nosotros manejamos mire en los discursos de César en el discurso mío en las oportunidades que tuve después de reemplazarlo porque la agenda era muy grande y había que cubrirlo yo decía que aquí no podíamos seguir pensando que a Punta Rampuche íbamos a traer turistas ese es un cuento chimbo nosotros ayer ayer me delegaron para representar a César en una reunión con funcionarios del viceministerio de turismo FONTUR la oficina de turismo de Norte de Santander la Cámara de Comercio porque iban a presentar temas de infraestructura para inversión en materia de turismo a raíz de la crisis de la ciudad ay no hermano mire eso es una vaina vergonzosa y la verdad yo no quiero generar polémica sobre eso pero es muy berraco que vengan a seguir metiéndonos los dedos a la boca a venir a decirnos es que aquí estamos los funcionarios desde Bogotá a venir a darle soluciones y nos salen con un cuento de que pueden prestar hasta 770 millones para programas de turismo con 770 millones de pesos nosotros no traemos turistas ni siquiera de Chinaco a Cúcuta eso es un cuento chimbo nosotros tenemos dos propuestas en materia turística porque es que además y ayer lo hablábamos Santander logró fortalecerse de manera sorprendente dentro del contexto turístico del país y hoy tiene un turismo bastante importante dentro del contexto nacional e internacional con actividades de riesgo a partir de San Gil y su río Ponce y hago la aclaración porque les voy a colocar similitudes de lo que nosotros podemos y somos capaces de hacer en Cúcuta vuelvo y digo cambiando el chip no con esa mentalidad de seguirle mendigando a la gente a que nos vengan a dar limosna aquí hay que cambiar el chip y decir nosotros si somos capaces y vamos a hacer las cosas río Ponce San Gil Panachi Cañón de Chicamocha ¿cierto? Teleférico La Mesa de los Santos Cañón de Chicamocha Turismo Religioso La Esfinge o el monumento que hicieron en Florida Blanca lo que hicieron en Morro Rico y el Parque del Agua todos tienen componentes de diversión en agua y de alto riesgo y de parques temáticos ¿por qué carajo si nosotros tenemos una belleza tan significativa como la de Chicamocha como es el Cerro del Tazajero? Pues nosotros vamos a hacer el ecoparque turístico y lo vamos a hacer no es mentira lo vamos a hacer esa es una de las propuestas de César y por eso me mandaron ayer a la reunión el parque el parque el Cerro del Tazajero además de ser una belleza tiene unas características especiales y quiero hacer un paréntesis ahí ayer saliendo de la reunión alguien me dijo no pero es que aquí hay mucho para hacer turismo entonces le pregunté al personaje dígame tres cosas que me permitan a mí hacer una publicidad hoy y mover a la gente en Bogotá que venga a Cúcuta dígame tres no hay una sola entonces me dijo el faro del Catatumbo me dijo venga con ese cuento tan pendejo hermano el faro del Catatumbo trae diez vergajos que lo único que les gusta es la astrología los fenómenos naturales y pare de contar pero si cogemos el cerro del Tazajero y lo volvemos un mirador del faro del Catatumbo lo volvemos un mirador del Golfo de Maracaibo lo volvemos un parque temático le ponemos agüita para que la gente se bañe porque ese es un componente y un tractor como así en un almacén de cadena los tractores son la carne y los frugues aquí el agua tiene que ser un tractor y lo metemos dentro del cuento de parques de parques temáticos y ecoturísticos ahí ya tenemos un componente para traer gente no solo de Colombia sino del exterior si le metemos un parque de aventura entonces tenemos otro tractor que son los niños los padres jalan para donde los niños digan ¿a qué le dicen los niños que vayan a los papás a Bogotá? pues al mundo aventura que ir a los parques de diversiones eso es Bogotá así de sencillo es pues nosotros tenemos como ahora si a eso en compañía con el gobernador amarramos todo un eje turístico centrado en Chinacota en Bochalema Salazar de las Palmas que tiene una riqueza hídrica con la que podemos empezar a hacer lo mismo que hizo Girón hagamos turismo de riesgo en el agua y verá cómo empezamos a traer gente de otras partes del país y de Venezuela inclusive porque ese es otro chip que tenemos que quitarnos de encima entonces tenemos cómo y con qué simplemente empecemos a pensar que somos capaces y vamos a hacerlo y hay con qué y cómo entonces y ahora mire las cifras de Santander cómo disminuyeron los niveles de pobreza a partir de la industria turística cómo se aumentaron los niveles de empleo a partir de la industria turística aquí nos estamos quejando de que no hay trabajo y la naturaleza nos ha dado una serie de bellezas para que generemos trabajo y no lo hacemos pues ahí tenemos otro componente bien importante yo antes de otro tema quiero saludar a uno de nuestros oyentes me está primero pidiendo que si le puedo repetir cómo está conformada la comisión de Palme te lo voy a repetir pero quiero un saludo a Leonardo Villanizar el hermano de Basilio el hermano de Basilio me está pidiendo que repita la comisión de Palme del alcalde electo César Omar Rojas Ayala por favor papel lápiz y papel carbón para que copien Marta María Reyes Oscar Sandoval Oscar Ríos Orlando Joves Paola Suárez Mauricio Rodríguez Doris Angarita y el invitado hoy en la mesa de trabajo Jaime Vázquez estas son las personas que están dentro de la comisión de Palme del alcalde electo César Omar Rojas Ayala frente a la administración actual del alcalde Don Amari Ramírez París que muy posiblemente las van a entrar y comiencen en Palme yo la verdad no me adelanto no me adelanto y si es así yo espero que sea así pero esa esa es la comisión Leonardo le he cumplido y siga usted en sintonía de agenda yo quiero tocarle otro tema Jaime que César Omar Omar Rojas Ayala tocó el tema de vivienda pero soluciones reales viviendas reales nada de que hace ficticios no yo no lo estoy diciendo en viviendas que han hablado mejoramiento de viviendas es lo más fácil la ciudad ahorita su colaborador en la radio decía que esta es una ciudad comparada con Bucaramanga extensa y yo diría que extensa e intensa Bucaramanga tiene la particularidad que fue una ciudad estructurada y planificada crecer hacia arriba eso tiene una serie de ventajas desde el punto de vista presupuestal y de servicios públicos y es que usted necesita menos inversión para llegar a más gente además porque Bucaramanga es una meseta y la condición la obligó a crecer hacia arriba Cúcuta es una ciudad que ha crecido hacia los lados solo de unos años para acá esta ciudad empezó a entender la bondad de generar proyectos de vivienda hacia arriba para disminuir costos en materia de servicios públicos pero si usted le da un recorrido a la ciudad toda esa periferia que camina paralela al anillo vial en toda su extensión de la redoma del salado hasta la salida al río Pamplonita para llegar a los patios está circundada por invasiones de norte de norte a sur exactamente que hay que hacer en vez de pensar en construir vivienda es dar las facilidades y además el estado tiene los recursos el municipio los va a invertir también en mejoramiento de vivienda esto nos permite facilitarles que en proceso de autoconstrucción generando los recursos la misma gente invierta en mejorar su condición de vida y eso puede permitirnos llegar a más cantidad de gente porque ya las viviendas están ya todas tienen agua todas tienen luz que hay que decirles hombre venga mejore su casita quítele ese zinc póngale techito quítele esas láminas de paro y póngale ladrillo haga una casita vivible y decente algo decente si y paralelamente ya tenemos cerca de 5 mil comités de autopavimentación ya los tenemos entonces vamos a empezar a mezclar mejoramiento de vivienda con programas de autopavimentación esa es una manera de mejorar calidad de vida fácil barata económica y real bueno hay muchos temas yo no le voy a tocar el tema por ejemplo de la mujer porque quiero que me lo toque aquí la doctora Paola Suárez no le voy a tocar el tema de deporte que yo sé que hay muchísimo perdimos el equipo de baloncesto profesional perdimos el cubuta deportivo porque eso más bien es una vergüenza los dos pero el deporte si le puedo adelantar algo pero no algo rapidito pero perdóneme ¿sabe con quién quiero hablar yo de deporte? con Arnulfo Sánchez bueno toquele toquele el tema si pero hay algo concreto el cucuta lo vamos a recuperar y vamos a empezar desde diciembre a manejar ese tema bueno pero dejémoselo Arnulfo porque yo sé que él ha venido trajenando con el tema deportivo dentro de su experiencia que tiene pero es que no nos encasillemos que el cucuta deportivo simplemente es su misma distracción de la ciudad no el baloncesto lo acabó el actual alcalde con el su misma distracción de sacar un equipucho llamado Halcones fue un negociado que hizo y acabó la número 7 en la ciudad lo que pasa es que aquí siempre aquí estamos Cúcuta Deportivo pero el baloncesto también hay que destacarlo porque ese sinvergüenza alcalde acabó con el baloncesto en la ciudad de Cúcuta ese es el único pero usted que se atreve a decirlo los demás deportivos se acallan no dicen absolutamente nada porque le da miedo pero a mi si no me da miedo decirle que que Don Amari acabó con el baloncesto en la ciudad de Cúcuta además primero fue domingo que el lunes no se le olvide primero fue el baloncesto como deporte incinde del departamento y de Cúcuta que el fundo yo los estoy dejando hablar para yo expresar lo mío así es lo que pasa es que a ver yo cuando hablo de pronto se han tenido mal logros a nivel nacional porque Cúcuta fue la capital basquetera de Colombia y volverá a ser baloncestistas los mejores que ha tenido Colombia han estado en el norte de Santander pero yo cuando me refiero más y saco al Cúcuta deportivo porque es que el torneo dura todo el año es todo el año entonces son perdóname Jaime son 12 meses en la gloria o 12 meses hablando mal de la ciudad lo que pasa es que y porque los gringos si manejan 4 meses de béisbol 6 meses de baloncesto 6 meses de ruta y tienen afición para todo claro desde luego entonces aquí podemos hacer lo mismo mire el tema del deporte es un tema pero no es el tema no no le voy a dar el último mire que si se pueden hacer las cosas el norte de Santander y Cúcuta están viviendo una cosa que nunca creyeron y van a vivir aquí hay un deportista en gimnasia y una secuela de niños que vienen haciendo la misma carrera a partir de donde crecieron esos muchachos y porque tienen esa fortaleza ojalá los psicólogos de esta ciudad miraran el entorno en el cual este deporte se fortaleció y lo replicaran en los otros deportes aquí ha habido miseria para la gimnasia aquí ha habido falta de recursos aquí ha habido ánimo de superación aquí ha habido actitud en los deportistas aquí ha habido cambio de chile en los deportistas y lograron sus metas mire aquí hay que decir las cosas como son y al gobernador actual hay que decirle por ejemplo deja como se llama aquí las piscinas el tema acuático la piscina olímpica el complejo acuático que eso es una belleza le cuento que de natación poco a poco pero tampoco soy ciego en las cosas para verla o sea yo creo que ese complejo sin conocer en el resto del país yo creo que es referente a los demás complejos acuáticos aquí se han hecho ya competencias para 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 juegos olímpicos bueno entonces nos dejó un complejo acuático así se llama ¿no? muy interesante eso hay que decir lo que se le debe gracias a los a los juegos nacionales no 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 gracias a lo que sea pero fue en la administración de Edgar Díaz nos va a dejar la ¿cómo se llama? la reforma de hablando de baloncesto del coliseo Toto Hernández va a quedar muy bonito la cancha es nueva hay que decir lo que fue en la L ¿sí? ahora que no tenemos equipo hermano vamos a montar el equipo ¿cierto? abajo el complejo de tenis que con juegos nacionales lo que sea está Fabiola Zulaga se le debe yo no tengo nada con Edgar Díaz en absoluto una vez que me citó por allá me dejó metido no me atendió claro que los vecinos del barrio del barrio del barrio ya era ese por si estamos preocupados ya van ya va una semana santa y ya vamos para dos navidades ¿de qué? y está encerrado el coliseo ¿cuándo nos van a abrir? ¿cuál coliseo me habla? coliseo Toto Hernández hasta donde yo sé 20 de noviembre creo que es la fecha de inauguración del complejo coincide con el empalme que curioso coincide con el empalme dejo allá otra cosa es que no sé cómo esté eso en estadio en Ataraya eso está que se cae otra vez pero está demolido ah no pero no es culpa de él perdón no es culpa es culpa de la forma como la mandaron a hacer donde las exigencias que da la Federación Colombiana de Atletismo no se llenaron las expectativas parece que eso está en un total abandono bueno pues yo digo una cosa ahí también ya depende mucho de las juntaciones comunales porque es que y vuelvo y le digo no tengo en absoluto nada con el gobernador y una vez que me citó me dejó metido esa es la relación que tengo con el gobernador Edgar Díaz oye a propósito el gobernador ya que usted lo toca y disculpe usted es el director del noticias yo soy un invitado ¿qué pasó con los 160 computadores? ¿qué pasó con los títulos? ¿qué pasó con las chequeras que se perdieron? eso ya es otro cuento espere no 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 usted no me olvide esos temas no queda lo que pasa es que tenemos que aprovecharlo no yo mismo lo he dicho ¿por qué no se ha hablado del tema de los computadores? ¿por qué no se ha hablado del tema mire cuando salió el gobernador encargado porque el doctor ese ya no estaba cuando se presentó el inconveniente de los títulos no que es que mire que no pasó nada le dije papá esto es como en el béisbol la bola pega y se extiende esperemos a ver hasta donde se ha extendido la bola ya están diciendo ayer vi en el periódico acá de la ciudad de Couta del norte de Santander que no hagan negociaciones porque los cheques o sea ya por ahí como que quien sabe no es que ya hubo tumbes por eso ya gente ha pronunciado me llevaron por ahí escuché una firma y hasta ahora estamos empezando a conocer las cosas pero hay que hermano pero es que todo me toca a mí porque no recopila usted las informaciones pero con documentos no que me dijeron aquí era la a la gobernación no que me dijeron con documentos usted sabe y traemos los documentos lo que pasa es que usted sabe que la situación con la que yo estoy pasando ahorita siempre es la dificultad ¿de qué? física no me permite desplazarme libremente como antes lo hacía que era un bailarín impresionante porque es que yo tengo un defecto no sé si es un defecto o una virtud yo no sé si es un defecto o una virtud me gusta cuando no claro es que tiene que ser así tiene que ser así por ejemplo mira ahí le metí otro no hoy hoy le llevo uno ahí otro al procurador porque como es posible por ahí lo cargo como es posible que en la procuraduría provincial de la ciudad de Cúcuta dejen prescribir 28 procesos entonces ahí le estoy haciendo una carta hoy hoy aquí la llevo ahora no me aparece pero aquí la llevo porque yo la metí donde le pido al señor procurador que me entregue los nombres de los funcionarios que dejaron prescribir esos procesos eso es una vagabundería eso uno no lo puede permitir que eso pase yo por ejemplo yo no lo permito habrán otros que dirán ah pero que me ¿cómo? no es que vamos a ver qué tipo de procesos eran el erario público y en la platica mía no que yo también hago parte de la ciudad hago parte del departamento por eso es que yo le voy a hacer una carta al señor gobernador ahora que le guste o no le guste hermano allá es cada cual tiene derecho a disgustarse o no a disgustarse pero yo también tengo derecho a escribir y que mis derechos ya me respeten porque hago parte del departamento por ahí tengo la carta ¿sí? esa la voy a radicar hoy en la procuraduría provincial de la ciudad de Cúcuta mire aquí tengo aquí tengo aquí tengo la carta ¿qué le estoy diciendo al señor procurador? octubre 30 del 2015 ¿ya cómo estamos? a 30 doctor alfonso Luis Suárez procurador provincial de la ciudad de Cúcuta cordial saludo de acuerdo a la respuesta dada anteriormente con fecha 19 de octubre que aquí la tengo del presente año en la que solicité una información sobre la existencia de unos procesos en la procuraduría provincial de Cúcuta y en la que usted contesta que existen 28 procesos prescritos le solicito al favor se me suministre el nombre y apellidos completo de las personas y el número de procesos de cada funcionario que sustanciaron dichos procesos y le prescribieron esta la fundo en mi derecho constitucional como ciudadano colombiano para efecto de una justificación tal y para que no brigen con el celador y que no brigen con el cartero y con yo voy personalmente y la me notifico la radica radica con que aquí tengo la respuesta que no hemos tocado porque no había tiempo no hemos metido mucho en el tema político pero aquí hay mire pedí por ejemplo que alcalde del departamento norte de santander tiene un proceso hoy en la procuraduría uy hermano mire 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 el campeón san cayetano 11 procesos subcampeón villarosario 10 procesos y de ahí para todos yo tengo aquí documentos oye a propósito villarosario creo que inauguran en estos días la nueva edificación de la alcaldía espere no me hablen hasta acá entonces si es cuando tú no tienes los papeles ah no que es mentiroso pues yo no diría si era mentiroso el procurador porque esa es la firma del procurador van a creer que es la firma mía entonces hermano eso es lo que yo quiero usted me habla de los computadores si yo sé pero Miguelito no alcanza todo entonces como Miguelito no puede todo pero es que yo le pedí a usted esa colaboración oye Jaime y el doctor César porque no sé cuándo va a comenzar algo que es fatídico y nefasto para la ciudad el famoso acueducto metropolitano él se mantiene en la posición del embalse del cínera o que han tocado ese tema no se ha tocado hoy vi algo en la opinión de unas unas posiciones que hay sobre sobre el embalse del cínera yo el fin de semana me voy a sentar a leer sobre el tema y a empaparme de eso pero obviamente eso forma parte de las cosas más trascendentales que se vienen para la próxima administración se va a manejar con mucha mesura mucha racionalidad pero sobre todo acertando en la decisión de lo que sea más conveniente para la ciudad eso hay que manejarlo porque es un tema primordial el tema del agua se está volviendo muy complicado en la ciudad esta ciudad se ha extendido mucho ha crecido demasiado y no hemos crecido en soluciones de agua potable de pronto en saneamiento básico ambiental también hay que hacer algunas cosas el mismo tema vial hay que empezar a mirarlo ya estamos trabajando en eso la ciudad se está volviendo un caos vial pero profundo hay algunas ideas que iremos votando el día de ayer estuvimos maquinando sobre eso hay ideas interesantes que permitan esta es una ciudad que también tiene que empezar a pensar en una cosa que se llama teletrabajo el teletrabajo se está imponiendo en el mundo como un mecanismo no solo de mejorar la productividad laboral sino como un mecanismo para disminuir el tráfico vehicular en las ciudades eso para para que se nombre un director de tránsito municipal eso no debe decir por un concurso quien tenga la mejor capacidad la mejor idea de cambiar rutas de llevar los buses para otra parte eso de teletrabajo yo estoy de acuerdo porque es que hay gente hay gente que se lo pasa por ejemplo se lo pasa con los celulares es pendejiendo en vez de sacarle provecho un celular cierto ustedes solicitando o haciendo una negociación o haciendo una negociación con una entidad con otra persona otro comerciante hermano hola está haciendo mucho calor que no mi amor algún día un día esto me invita hoy es viernes y tocamos un tema trascendental para que vea que hay detrás de los nuevos mecanismos tecnológicos como los celulares ahí si como dijo amigo para que se los inventaron realmente o sea la gente no sabe la herramienta realmente usted no sabe lo que eso ha permitido que la gente humana el ser humano se haya idiotizado alrededor de un aparato si señor yo estoy de acuerdo y como mental y cerebralmente han sabido disminuir nuestras capacidades a partir de ese aparatico mire usted le pregunta hoy oye a más de uno a más de uno venga no va a nombrar ninguna universidad en su institución cómo está hoy en día cómo está de qué me habla venga pero usted qué gemestre lleva no sexto gemestre pero usted no sabe qué mire hermano yo no sé en qué anda voy a cerrar el programa con esto que es un tema que me ha pasado el programa lo cierro yo no no mi intervención mi intervención mire hoy en día Julio César ese es un tema tan apasionante que hace exactamente un mes en Estados Unidos un parapléjico volvió a caminar no a partir de tratamientos médicos sino a partir del cambio del lenguaje las tecnologías modernas lo que han permitido es desmenuzar disminuir y entorpecer la capacidad cerebral del ser humano y por eso cada día somos seres maleables manipulables el gran secreto del ser humano lo tenemos no más allá de la punta de la nariz de nuestro cerebro en la medida en que seamos capaces de volver a restablecer nuestras capacidades cerebrales a partir del cambio del lenguaje a partir de empezar a manejar otros entornos usted entenderá en donde está la real capacidad de transformación de una sociedad yo soy yo soy de la idea como es Ramiro Suárez y César Omar Rojas de ese pensamiento sí o sí ¿cuándo está aquí la doctora Paula Suárez? yo soy del pensamiento de Ramiro Suárez que es un hombre con quinto de primaria y fue capaz de transformar esta ciudad yo no creo en muchos títulos por eso la observación de mi amigo de concursos no necesitamos gente que se monte a hacer a ejecutar y a pensar en la ciudad ¿cuándo está la doctora? porque muchos tienen muchos títulos y no hacen ah no yo conozco ah y conozco con muchos títulos igual venga hágame un favor Jaime hágame un favor eso sí es un directazo Jaime Jaime ¿cuándo está Paula Suárez acá? no sé apenas llegué yo hablo con ella la otra semana la otra semana pero dejemos irme la fecha para miércoles acá yo hablo con ella bueno usted es el que cierra el programa usted tiene toda la razón el director listo Jaime Vázquez yo quiero darle las gracias ni más faltaba Jaime Jaime hay que hablar muchísimos temas la gente yo porque lo conozco muy bien lo conozco muy bien Armando Rodríguez Diego Duque nos vamos para la Procuraduría Diego pero el gigante el que nos permite llegar todos los días o sea yo me voy para la iglesia yo voy para la catedral no usted de acuerdo a lo que me dijo después de la tarea que le coloqué que de acuerdo a su salud puede ir buscando un médico un EPS lo que pasa es que tiene que durar cuatro horas en la TES pero tenga que nos permite llegar todos los días hasta el martes no Julio y su amigo de siempre eso es para usted no es que el martes este lunes es festivo si pero le toca trabajar todos los días el periodista trabajar todos los días Julio César Peñola nos vemos y nos escuchamos porque tenemos los programas grabados martes 8.00 de la mañana en agendadía.net muy buen fin de semana